¡Oh, hola! Este no es el baño. Lo siento mucho, estoy a... ¿Durmiendo con mi madre? Así es. ¿Incomodo? Soy Dan, tú eres... Otis. Descuida, soy zurdo. Primera puerta a la izquierda. Bien. ¿Tienes complejo de Edipo? ¿Te refieres a que sí quiero tener sexo con mi mamá? No, no es lo que me gusta. Solo ignóralo, te está molestando. Otis, es normal que un hombre joven se sienta sexualmente atraído por una mujer madura. De hecho, si estigmatizas su decisión, estás contribuyendo a la malsana descripción de la masculinidad cuadragenaria. Por eso nunca debes salir con una psicóloga. Terapeuta sexual y de pareja, para ser precisa. Bien. Me voy. Sí, yo también debería irme. Gracias. Adiós. Gracias por todo, mamá. Gin, Gin, eres Gin. Bueno. Vamos por la enfermera. No, no pueden decirle a nadie. Pero si se muere. ¿Qué? Adam. ¿Qué tomaste? Viagra. ¿Cuántas pastillas? Oye, oye, piensa que estás en un espacio de confianza. Lo que digas está bien, no te juzgaremos. Tres pastillas. Qué locura. No iban a juzgar. Lo siento. ¿Tres es mucho? Por su reacción, creo que es malo. Estoy mareado y tengo sabor a camarón. No me sorprende, derribarías un castillo con eso. ¡No quiero que ustedes lo vean! Lo siento, parece una tercera pierna. ¿Y él? Hola, Otis. Hola. Es la nueva pareja de mi mamá. Pobre tipo. Hola. Harry. Harry, lo siento. Soy mala con los nombres. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, solo pasaba y pensé que podríamos desayunar juntos. Me divertí la otra noche y eres la única que me escucha. Ya veo, gracias. Tengo que dar un seminario sobre vaginas, así que... ¿no? ¿Y si esta noche cenamos? Ya tengo planes. ¿Y la otra semana? Mira, Harry, siento mucho si te di una señal equivocada, pero no me interesa salir con nadie. Estoy muy ocupada con mi trabajo y criando a mi hijo y no tengo espacio en mi vida para el tipo de intimidad que estás buscando. Pero te felicito por ser directo y por tu valentía y en verdad espero que encuentres lo que estás buscando. Buen día. Chicos, esta es una fiesta maravillosa. ¿O qué? Es una camisa increíble, Anuar. Se te ve muy bien. Pareces un cono de tránsito. Bien. Anuar, me pasó algo muy extraño. Hace poco con un... con un ano. ¿Te cagaste? No. No, para nada. Buena charla, chicos. Y no me cagué. ¿Qué diablos te pasa, Adam? ¡Abuela! ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Por echarme... un pedo en la cara del señor Hendrix? ¿Qué, qué, qué... No, por Dios, Adam. Hablé con la mamá de Amy Gibbs. Lleva dos días intentando sacar a su madre de la alfombra. No fue mi culpa. No, 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 no. Nunca lo... Sabes que está mal, pero se siente bien. Nunca me quedaría con el dinero de una cartera perdida. ¿Alguna vez has hecho algo indebido, Otis? Sí. ¿Cómo qué? No sé. A veces saco la memoria USB sin expulsar. ¡Guau! Lo primero, una seria advertencia sobre las imágenes pornográficas compartidas en sus dispositivos móviles. Esta clase de comportamiento no solo es desagradable, también tiene serias consecuencias que pueden derivar en acciones legales. No sabemos quién envió la fotografía en cuestión. Sin embargo, seguiremos buscando quién lo hizo. Escuché que es la vagina de Rubí. Gracias. Rubí tiene labios carnosos. Ahora. Es mi vagina. Siéntate. No. Mi vagina es la de la foto. Siéntate. No, es mi vagina. Bien. Gracias, Maeve. Siéntate, por favor. Están equivocadas. Es mi vagina. No. No puede ser la vagina de todas. También yo tengo una vagina. Felicitaciones. Por favor, siéntense. Es mi vagina. Es mi vagina. Es mi vagina. Es mi vagina. Gracias. Entiendo lo que quieres. Es mi vagina. Ni siquiera tienes vagina. No tienes vagina. Al igual que yo no tengo vagina. Es mi vagina. Por favor, ¿podrían sentarse? Respiro que... Es mi vagina. Por favor, siéntense. Es mi vagina. Es mi vagina. Es mi vagina. Es mi vagina.